Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Ahora nosotras rompemos el control y el ascenso de vivir el tuyoto. Estamos cantadas de tanta represión, la autodefensa colectiva para la liberación. Ahora nosotras rompemos el control y el ascenso de vivir el tuyoto. Estamos cantadas de tanta represión, la autodefensa colectiva para la liberación. Quiero que todas se amotines y levanten de la mano. Que se pongan al respal, machos, machos y salpados, somos un montón. No voy a tener hijos ni le voy a hacer que no, 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 señor. Cuando me cansaré, no quiero mucho en clave tampoco. Llevamos las vivas chongas, queremos la mano de todas arriba. Porque no dirá nada que sea que un cabal, y sacarte la cabeza con esta amistad. Llevamos las vivas chongas, vivas las vivas chongas, vivas las vivas chongas. Si me pega, no te ama. Llevamos los matines, vivas las vivas chongas, vivas las vivas chongas. Llevamos los matines, vivas las vivas chongas, vivas las vivas chongas. política, si ustedes se dan cuenta, en la parte que hemos caminado de esta calle de Sor Juana, no hemos visto ni siquiera un promocional, ni siquiera un anuncio que hable de la alerta de género, de qué manera se va a prevenir, de qué manera se va a atender, de qué manera se va a sancionar y a erradicar esa selección y realmente la autoridad no cumple con esa parte del pecanismo. No han hecho caso en nada, lo único que han llevado a cabo es que la sentencia que da la Suprema Corte, pues se está llevando del proceso, el imputado está preso y ahorita está llevando a cabo el asesino de mi hija. Eso es lo único. Fuera de eso, las cifras hablan puras solas, son más de 10 mujeres asesinadas, no lo digo yo, lo sabe todo el mundo, el país de México está convertido en un cementerio, puras cosas comunes por lo que quiera y que finalmente ya se le salió de control a la autoridad y la autoridad tal parece que vive fuera de la realidad. La mula no era arisca, pero la hicieron, la niña no era feminista, pero aquí nos vemos, compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas, si soy yo la que está malo, eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí, por mí pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgarme a andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más, si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría, nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivajes, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivajes, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acata y quien sale de las reglas y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa. Ups, qué pena, porque cuando todo el mundo espera que callen, se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento y ahora hago estragos. Contra el machismo, contra ese patriarcado, mujeres en la lucha oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras, ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. ¡Bravo!